Dice, si el precio de alquiler de un apartamento sube un 10% cada año, ¿cuántos años tarda en duplicarse? La fórmula era que la cantidad final era la cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido 100, elevado al número de años. Entonces me están pidiendo cuál es el número de años para que esto sea el doble que esto. O sea, yo puedo poner, si es el doble, pues pone que esto es 2 y esto es 1, ¿vale? Si esto fuera 10.000 euros, esto sería 20.000. Me da igual el número, el caso es que esto sea el doble que esto. Entonces los números más simples son el 2 y el 1, ¿ok? Y aquí sería 1 más 10 partido 100, 1,1 elevado a n. Entonces, aquí la parte que me gusta es cómo saca la n. ¿Cómo saco yo de ahí la n? Probando, pues hacerlo probando, con la calculadora. ¿Cómo saco la n de ahí? ¿Tú qué vas a hacer de esto? ¿Tú vas a hacer de esto? ¿O vas a hacer... Te vas a hincha de ver fórmula de... ¿Interés bancario o no hay qué? Una asignatura de esto nada más. ¿Cómo saco la n? ¿Cómo saco la n? Con logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo... Si hago logaritmo en los dos miembros... Con perdón... Puedo sacar la n aquí. Es que aquí te la han puesto del tirón y te la han resuelto ni nada. ¿Por qué? Porque suponen que tú ya sabes los logaritmos. Entonces yo puedo poner aquí n por logaritmo de 1,1. Y n sería logaritmo de 2 entre logaritmo de 1,1. ¿Vale? 7,27. O sea, y sería el número redondeado para arriba. Serían 8 años. ¿Vale?